Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Desde la Ciudad de México para el mundo Chic, 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 chicago, boy Dame cumbia Muajajaja Muajajaja Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo, ya es la verdad Con el amor no se debe jugar nunca jamás Yo reconozco que te hice sufrir, te hice llorar Como quisiera que seas feliz una vez más Música Vivo sufriendo y te deseo por ti No me explico la razón Es un maquillo que no aguanto más Estoy perdiendo la razón Es un infierno, quisiera morir Si tú no estás cerca de mí ¿Para qué quiero la vida sin ti? Ven que te extraño amor Regresa pronto que te haré feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!